Saludos, bienvenidos a su canal de noticias, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes informados de las mejores noticias de RD y el mundo. Cuando llega hasta nuestra redacción, el reconocido periodista Ramón Tolentino se dirige a todos los seguidores de este jueves por medio de su espacio en redes sociales, el programa Esto no es radio, para abordar un tema que ha surgido en contra, donde más de 30 organizaciones de derechos humanos pretenden marchar en su contra. Asimismo, mi gente, esta reciente campaña se basa en la utilización de la influencia del comunicador, la cual, según estos grupos, recute de manera muy negativa a la sociedad, ya que las personas que exponen quienes son elementos buscados por la justicia dominicana, en muchas ocasiones han tenido desenlaces fatales. Asimismo, mi gente, sin embargo, Ramón Tolentino afirma que durante su gestión en relación con este tema, ya son más de 200 las personas que han entregado por la vía pacífica, gracias a su llamado. Asimismo, el reconocido periodista Ramón Tolentino, Ramón Tolentino, se dirigió a todos sus seguidores por el programa Esto no es radio, para abordar este tema. Así que Derechos Humanos pretende marchar en su contra, con más de 30 organizaciones apoyándolo. ¿Qué cree usted sobre la labor que hace Ramón Tolentino? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, porque su opinión cuenta. No olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones, y te mantienes informado de las mejores noticias de RDI el mundo. Dios los bendiga y hasta un próximo video.